El método de la Roca Gris ¿Qué es el método de la Roca Gris y es eficaz? Entendiendo el método de la Roca Gris El método de la Roca Gris es un enfoque estratégico diseñado para protegerse de individuos abusivos o tóxicos, incluyendo amigos, parejas, compañeros de trabajo o familiares. Este método implica actuar de manera no reactiva o desinteresada para hacer que la persona abusiva pierda interés en ti. Al retener tus reacciones emocionales y permanecer indiferente, puedes disminuir potencialmente el placer o la satisfacción que obtienen de su comportamiento perjudicial. ¿Cómo funciona? Las personas abusivas a menudo prosperan con emociones y drama. Cuando no muestras emoción o reacción de manera consistente, pueden aburrirse y eventualmente dejar de molestarte. Esta táctica, conocida como Roca Gris, implica Evitar el contacto visual Dar respuestas cortas y directas Enfocarte en otras cosas al conversar con alguien que está utilizando tácticas abusivas ¿Cuándo usar el método de la Roca Gris? El método de la Roca Gris es una buena solución para el uso a corto plazo al interactuar con personas que utilizan tácticas narcisistas, tóxicas o emocionalmente abusivas. Si una relación está drenando tu energía emocional o haciéndote sentir inseguro, puede ser necesario considerar terminar la relación. Si eso no es posible, usar el método de la Roca Gris puede ayudar a evitar futuras manipulaciones. Si la persona percibe que no puede obtener una reacción tuya, puede dejar de intentarlo. ¿Cuándo no usar el método de la Roca Gris? Reconsidera el uso del método de la Roca Gris si Estás en una relación a largo plazo con una persona emocionalmente abusiva. En ese caso, puede ser mejor terminar la relación. Tu pareja ha comenzado a escalar, lo que significa que el abuso está empeorando, sea gradualmente o de repente. Es eficaz Aunque el término, método de la Roca Gris, no se utiliza ampliamente en investigaciones científicas, sus tácticas están arraigadas en la teoría de la psicología conductual, específicamente en el concepto de extinción. La extinción significa que cuando un comportamiento no tiene el efecto deseado, se detiene. En el caso de la Roca Gris, cuando una persona usa un comportamiento abusivo pero no obtiene la respuesta que desea, puede detener el comportamiento abusivo. ¿Cómo hacerlo? Para usar el método de la Roca Gris, considera los siguientes pasos. Evita decirle a la persona que estás adoptando este enfoque. Dar respuestas cortas, directas y emocionalmente neutrales cuando sea necesario. Evita el contacto visual. Desconectate y concentra tu atención en una actividad o en algo más a tu alrededor. El método de la Roca Gris puede ser emocional y mentalmente agotador. Ocultar tus emociones puede hacerte sentir aislado y sin una válvula de escape para tu ira o frustración. Considera obtener apoyo de un profesional de salud mental al lidiar con una persona abusiva. El método de la Piedra Gris, parte 2 Paso a paso de cómo usar el método de la Piedra Gris Utilizar el método de la Piedra Gris de manera eficaz requiere práctica y consistencia. Aquí tienes una guía paso a paso para ayudarte a aplicar esta técnica al lidiar con personas abusivas o tóxicas. 1. Mantén la calma y el control emocional. Reconoce tus emociones. Antes de interactuar con la persona abusiva, reconoce tus propias emociones y prepárate para no dejar que se noten. Respira profundamente. Toma varias respiraciones profundas para calmarte y centrarte. 2. Dar respuestas cortas y neutras. Respuestas breves. Cuando la persona abusiva haga preguntas o comentarios, responde con frases cortas y neutras como, sí, no o, ok. Sin explicaciones, evita dar explicaciones detalladas o justificaciones para tus respuestas. 3. Evita el contacto visual. Mira hacia otro lado, mientras estés conversando, desvía la mirada y mantén tu enfoque en otro objeto o en una tarea a tu alrededor. Postura neutral. Mantén una postura corporal neutral y relajada, sin mostrar tensión o incomodidad. 4. No reacciones a las provocaciones. Ignorar provocaciones. Si la persona intenta provocarte o crear drama, evita reaccionar emocionalmente. Simplemente reconoce la provocación con una respuesta corta y desinteresada. Sin confrontaciones, no intentes confrontar o discutir con la persona. Recuerda que el objetivo es minimizar la reacción emocional. 5. Mantén la conversación al mínimo. Limita la interacción. Intenta mantener la interacción lo más breve posible. Encuentra maneras de terminar la conversación educadamente. Enfócate en actividades. Durante la interacción, involúcrate en otras actividades, como leer un libro, usar el celular o trabajar en algo. 6. Sé consistente. Persistencia. La eficacia del método de la piedra gris depende de la consistencia. Continúa aplicando esta técnica en todas las interacciones con la persona abusiva. Evita cambios bruscos. No alteres repentinamente tu comportamiento, ya que esto puede causar sospecha y llevar a una escalada del comportamiento abusivo. 7. Evalúa la situación regularmente. Observa los cambios. Mantente atento a los cambios en el comportamiento de la persona abusiva. Si hay una escalada significativa, considera buscar ayuda profesional. La seguridad primero. Si en algún momento sientes que tu seguridad está en riesgo, busca apoyo inmediato de amigos, familiares o profesionales de salud mental. El método de la piedra gris puede ser una herramienta útil para lidiar con personas abusivas o tóxicas, pero no es una solución a largo plazo. Es esencial buscar apoyo emocional y psicológico para lidiar con los efectos de las interacciones abusivas y considerar formas de mejorar tu situación de manera sostenible. El método de la piedra gris, una solución eficaz para lidiar con narcisistas y psicópatas. El método de la piedra gris es especialmente eficaz al lidiar con individuos narcisistas y psicópatas. Estas personalidades tienden a buscar control y satisfacción emocional a partir de las reacciones de sus víctimas. Al aplicar consistentemente el método de la piedra gris, eliminas esta fuente de gratificación, lo que puede llevar a una reducción significativa en el comportamiento abusivo. Narcisistas. Los narcisistas prosperan provocando emociones intensas y dramáticas en las personas a su alrededor. A menudo se sienten fortalecidos y validados cuando logran manipular o perturbar a los demás. Al no reaccionar emocionalmente y mantenerte neutral y desinteresado, impides que el narcisista obtenga el placer que busca. Con el tiempo, puede perder el interés y reducir sus intentos de manipulación. Psicópatas. Los psicópatas, por otro lado, suelen ser más calculadores y fríos en sus enfoques. También buscan controlar y dominar a sus víctimas emocionalmente. La técnica de la piedra gris reduce la probabilidad de proporcionar las reacciones emocionales que ellos utilizan para ejercer control. Aunque la interacción con psicópatas puede ser más desafiante, la consistencia en el uso del método puede llevar a una disminución en el comportamiento abusivo. Aunque el método de la piedra gris no es una solución permanente para todas las interacciones abusivas, puede ser una estrategia eficaz e inmediata para proteger tu salud mental y emocional al lidiar con narcisistas y psicópatas. La clave para el éxito de este método es la consistencia y el mantenimiento de una postura neutral, sin proporcionar la reacción emocional que estos individuos buscan. Si en algún momento sientes que tu seguridad está en riesgo, es crucial buscar apoyo de profesionales de salud mental o de recursos especializados en abuso. Utiliza el método de la piedra gris como una herramienta a corto plazo mientras trabajas para encontrar soluciones más permanentes para tu situación. Recuerda, no estás solo, y hay ayuda disponible para garantizar tu seguridad y bienestar. Psicópatas Los psicópatas, por otro lado, suelen ser más calculadores y fríos en sus enfoques. También buscan controlar y dominar a sus víctimas emocionalmente. La técnica de la piedra gris reduce la probabilidad de proporcionar las reacciones emocionales que ellos utilizan para ejercer control. Aunque la interacción con psicópatas puede ser más desafiante, la consistencia en el uso del método puede llevar a una disminución en el comportamiento abusivo. Ventajas del método de la piedra gris Reducción de conflictos, al no reaccionar emocionalmente, disminuye la probabilidad de confrontaciones y escaladas de conflicto. Autoprotección emocional Mantener una postura neutral puede proteger tu salud mental y emocional a corto plazo. Control de situaciones Te permite mantener el control en interacciones desafiantes, reduciendo el impacto de las tácticas abusivas. Desventajas del método de la piedra gris Agotamiento emocional Suprimir tus emociones constantemente puede ser mentalmente y emocionalmente desgastante. Aislamiento La falta de expresión emocional puede hacerte sentir aislado y desconectado de los demás. Riesgo de escalada En algunos casos, la persona abusiva puede intensificar su comportamiento al percibir que no está obteniendo la reacción deseada. Cuando evitar el método de la piedra gris Reconsidera el uso del método de la piedra gris si Estás en una relación a largo plazo con una persona emocionalmente abusiva. En ese caso, podría ser mejor terminar la relación. Tu pareja ha comenzado a escalar, lo que significa que el abuso está empeorando, ya sea gradualmente o de repente. Aunque el método de la piedra gris no es una solución permanente para todas las interacciones abusivas, puede ser una estrategia eficaz e inmediata para proteger tu salud mental y emocional al lidiar con narcisistas y psicópatas. La clave para el éxito de este método es la consistencia y el mantenimiento de una postura neutral, sin proporcionar la reacción emocional que estos individuos buscan. Buscando ayuda y apoyo Si en algún momento sientes que tu seguridad está en riesgo, es crucial buscar apoyo de profesionales de salud mental o de recursos especializados en abuso. Utiliza el método de la piedra gris como una herramienta a corto plazo mientras trabajas para encontrar soluciones más permanentes para tu situación. Recuerda, no estás solo, y hay ayuda disponible para garantizar tu seguridad y bienestar. Si tú o alguien que conoces está en una situación de abuso, no dudes en buscar ayuda de recursos especializados. Mi nombre es Marcelo Pacho Alpizut, soy brasileño y soy psicólogo especializado en trastornos de personalidad. Ofrezco sesiones a un precio social. Ponte en contacto para más información.